Para empezar activos el año, traemos los mejores especiales deportivos para ti. Las disciplinas más populares del país, los talentos que son orgullo nacional, anécdotas, historia y grandes logros. Mes del Deporte, de lunes a viernes a las 7 y 30 de la noche. Por Vale TV, el mundo en un solo canal.